intrínsecamente injusto. Pero es más, la premura que están tomando para tramitar esta ley de una forma excepcional e inhabitual, para adoptar cambios que afectarán a los cimientos de la unidad nacional, no la adoptaron, por ejemplo, para tramitar la ley de la ELA. Y olvidan el bienestar de todos los españoles que también les han votado a ustedes. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él, podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español, a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantos mártires, harán fecundar la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. ELA. I wish to all those who hear me that they should never go through the same thing and even they should have the same faith of ours and they will be invincible. Thanks to the thousands of souls who followed our movement in defense of civilization. Thanks to all those countries who passed through for some trouble and are now offering to add their sympathy and their moral support and thanks to all those who hear this world to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and strength. Viva España. Adiós, artículo 3 August 9 Gracias por ver el video